bueno bueno otra vez y estamos como se ve ahí arriba a la derecha en el nivel 50 con tal tenemos todos los premios adquiridos de lo que sería las recompensas de richard fenn lo que yo quiero es al mismísimo richard fenn en su traje tarnel este o turner como le quieran decir no me queda mucho pero pero me queda así que vamos ahí después las armas acá recompensas de camuflaje bueno la que quiero de los de asalto es la fr 556 que creo que si está quiero está y no tengo ninguna hecha la puta madre nada Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empecé en el día 2. ¿Por qué? Ustedes vieron eso, ¿no? ¡Madre mía! 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 que malo que estoy boteando si se nota que vas más rápido con la habilidad 10 mira mira como corre J J cargamos corre J cargamos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! iz ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!